Con la siguiente melodía necesito que saquen el tequila, limón, ruda, perejil, jitomate, todo lo que lleve Hay que brindar por las mujeres infieles ¡Arriba los fieles! Y abajo las infieles ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino, la olvido y me las paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo, grita, vengo, no me tardo Y todavía le espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Ay, 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 ay Jamás, jamás, jamás podré olvidarla Llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de pena Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber de quién es el vino Buen día, gracias Adiós Adiós